Primero, respecto a lo que no sé si ven bien ahí, en realidad voy a mencionar algunos de los proyectos en general que está manejando ARSAT, pero que no necesariamente están todos, creo que estoy marcando quizás los más importantes o los que más relevancia tengan, o los que están en pleno desarrollo y ejecutivo.